¡Hey! ¿Qué onda Tuzos? Espero que estén bastante bien Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han hecho los Tuzos del Pachuca hasta la jornada número 5 Se debutó ante Santos de Torreón en el Estadio Corona Y después de los 90 minutos terminaron con un empate a 0 goles Resaltando en este partido la defensa de Pachuca que tuvo un muy buen partido La jornada siguiente se enfrentaron a Puebla donde empezaron ganando con gol de Yoví Luego se empató el partido por vía de Luis Ángel Landín Y para la segunda parte entraría Marco Bueno que se estrenaría en la liga con dos anotaciones Luego se visitó a Cruz Azul y se empezaría ganando con un gol de Yoví Y se empataría el partido a través de Villa Y al final del primer tiempo Ceja seguiría expulsado dejando a Pachuca con un hombre menos Y al final eso hizo que tuvieran que jugar al contragolpe Luego recibieron a Querétaro y aunque empezaron perdiendo con una falla defensiva Para la segunda parte a Yoví empataría los cartones Poco después Héctor Herrera sería expulsado Y esta jornada visitaron a Toluca Probablemente uno de los partidos más difíciles hasta la fecha Después de 15 minutos llevan abajo 3 goles a 0 Pero con gran remontada con Cejas que hizo 2 goles Marco Bueno anotando otra vez Y Arriola anotando con un golazo Se remontaría por un 4 a 3 de manera impresionante Y Pachuca sacaría los 3 puntos Con estos resultados Pachuca se mantiene invicto al igual que Cruz Azul y Santos La última vez que Pachuca estuvo invicto en las primeras 5 jornadas Fue en la clausura 2009 Donde derrotaron a Tigres, América, San Luis, Pumas y empataron con Atlante La sensación del momento está siendo Marco Bueno Con 3 goles en menos de 60 minutos La última vez que un menor de edad anotó con los Tuzos Fue en la apertura 2009 anotado por Víctor Mayor contra Jaguares Algo que ha sido complicado para los Tuzos ha sido el tema de la indisciplina Ya que en estos primeros 5 partidos llevan 18 tarjetas amarillas con 2 rojas Siendo el más amonestado Héctor Herrera con 3 En el trabajo de cantera subieron algunos jugadores para poder ser tomados por el primer equipo Pero solo Marco Bueno ha tenido participación Y hasta la fecha no han debutado a ningún jugador en el actual torneo En tema de refuerzos el que ha tenido más minutos ha sido Daniel Larriola Con 420 minutos y un gol Seguido por Ledesma, Vidrio y Franco Los jugadores de hierro hasta el momento serían Rodolfo Cota y el gringo Torres Vamos jugando cada minuto del actual torneo La diferencia de goles actualmente es positiva con un más 3 Con un total de 9 goles a favor Esta siendo la mejor marca del torneo Y solo 6 goles en contra Y después de todo esto Pachuca se sitúa en la quinta posición con 9 puntos Solo debajo de Santos, Atlante, Tigres y Cruz Azul En el tema del porcentaje hay que tener cuidado Ya que actualmente se encuentran en la posición número 10 Eso es todo por mi parte Mi nombre es Soy Daniel y espero que les haya gustado este video Sigan a nuestros amigos de ituzos.com Tuzos Pachuca en Facebook Y a nuestro patrocinador oficial WebTech Gracias por todo, mi nombre es Soy Daniel y nos vamos en el siguiente video Adiós